¿Qué tal? Buenos días para todos. Más que nada esta convocatoria con la finalidad de hacerles saber que a raíz del anuncio del gobernador Kicillof de cierta extensión del horario de nocturnidad acá en la localidad de Salto, nosotros en primera medida este fin de semana el horario de cierre va a ser a las 2 de la mañana, va a seguir igual, tenemos que esperar que salga en el boletín, que se publique en el boletín oficial cuál es la resolución de la gobernación de nuestra provincia y a partir de ahí cada municipio va a ir tomando las medidas adecuadas de acuerdo a su situación actual y de acuerdo a la problemática existente. Tuvimos hoy a la mañana una reunión con el señor Intendente Municipal, con el encargado del área de comercio y con el señor juez de falta y se decidió que, como ya les dije, este fin de semana continuamos hasta las 2 de la mañana y luego de que se publique en el boletín oficial la resolución de la provincia, en cuanto a este municipio, la idea es que se extienda el horario pero hasta las 3 de la mañana. Consideramos que es un horario adecuado y que nos va a permitir también efectuar cierto control y evitar cualquier situación conflictiva. Secretario, bueno, a ver, teniendo en cuenta que en un suponer se publique el boletín oficial el próximo viernes, teniendo en cuenta que según lo anunciado por Kicillof, la medida comenzaría a regir a partir de este fin de semana. En salto, de todas maneras, este fin de semana el horario de cierre continúa siendo hasta las 1 y media de la mañana. Este fin de semana hasta las 2 de la mañana. Hasta las 2 de la mañana. Y bueno, luego de esa publicación ya va a salir la resolución de nuestro municipio en el cual de acuerdo a la reunión que tuvimos hoy por la mañana, se va a extender hasta las 3 de la mañana. Más allá de que provincia cese con las restricciones horarias, salto extendería solamente hasta las 3. Exactamente. Porque si bien provincia, de acuerdo al anuncio, terminaría con esa restricción horaria, también se va a dejar aclarado que cada municipio va a tener que tomar las medidas correspondientes, como ya lo dije, de acuerdo a su situación y a su problemática. ¿Y cuál es la situación actual nuestra entonces? ¿Por qué nosotros no podríamos extenderlo más horario del que se estipula por lo menos hasta las 3? Bueno, nuestra situación actual, en términos generales podemos decir que es bastante buena, pero queremos tener un estricto control por la situación epidemiológica y por otra parte queremos evitar todo tipo de conflicto. Como ya sabemos nosotros, estos 2 meses, de acuerdo a las gestiones que hemos realizado conjuntamente con el Intendente, tenemos un grupo de apoyo departamental, el GAL, que estaría trabajando hasta esta semana, hasta las 2 y media de la mañana, de acuerdo a cómo se viene manejando la situación. Y nosotros tenemos que mantener una reunión también con el jefe de ese grupo para hacer algunas modificaciones en los horarios porque consideramos que es muy importante la presencia del GAL en el horario de cierre y para tener un control más prolijo de la situación, extenderlo hasta las 5 de la mañana o sin restricción horaria, consideramos que en este momento no sería lo más adecuado y que tenemos que ir saliendo de esta situación paulatinamente. Vamos a ir extendiendo en principio hasta las 3 de la mañana y posteriormente, de acuerdo a cómo venga la cosa, iremos extendiéndolo, pero consensuándolo con las distintas áreas, comercio, con el juzgado de falta e incluso conforme a conversaciones que hemos mantenido con comerciantes que se dedican al ramo de la nocturnidad, digamos. Secretario, ¿qué pasa con las fiestas en caso de que se haga público el boletín oficial del gobierno? ¿Continúan prohibidas? Nosotros el horario nos vamos a manejar con lo dispuesto por nuestro municipio. Si así es, hasta las 3, después de este fin de semana, será hasta las 3. ¿Las fiestas continúan prohibidas? Continúan prohibidas, por supuesto, sí, 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 sí. O sea, una cosa no quita a la otra. Nosotros no tenemos que olvidar que estamos viviendo una situación mundial, ¿no es cierto?, de pandemia y en la medida que haya mayor afluencia de público en la calle, las posibilidades de contagios son mayores. Entonces tenemos que ir saliendo de esta situación paulatinamente y de conformidad también con los informes que tengamos del sector de salud y de infectología de nuestra ciudad. ¿Se considera que desde un tiempo a esta parte han disminuido las llamadas fiestas clandestinas, Secretario? Sí, 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 han disminuido notablemente. No obstante eso, el fin de semana nosotros por intermedio de tránsito tuvimos que intervenir en dos fiestas, pero si nosotros tenemos en cuenta lo que veníamos sufriendo, digamos, en diciembre y en los primeros días de enero, evidentemente ha habido una reducción importante. Apelamos a la responsabilidad ciudadana y, bueno, yo siempre soy una persona muy confiada en que la juventud también va teniendo también un mayor grado de responsabilidad, siempre nos agarramos con la juventud, pero también hay algunas situaciones que son responsabilidad de los adultos mayores y considero que los jóvenes son cada vez más conscientes de la situación que se está viviendo y de los peligros que acarrea, digamos, alguna situación de contagio que le pueden transmitir a sus padres, a sus abuelos, etcétera, etcétera. Recién usted habló del GAT, bueno, quedan días nomás para que permanezcan en nuestra ciudad, ¿se va a ampliar la permanencia del GAT? ¿Y qué resultado, qué balance hace de la actuación de esta repartición? Bueno, por un lado el Intendente ya está realizando gestiones directamente con el Ministro de Seguridad, con el doctor Berni, y hay un acuerdo de que se va a extender durante todo el mes de marzo. No obstante ello, esto se tiene que oficializar y a través de la comisaría local se envió una orden de servicio que tiene que ser aprobada por la superioridad policial. Si bien hay un compromiso del Ministro en este sentido, también se tiene que oficializar de acuerdo a la orden de servicio. Eso está en trámite. No le puedo decir ya, sí, se va a extender hasta el 30 de marzo, pero tengo conocimiento de que hay un compromiso extraoficial del Ministro para que este grupo se quede durante todo marzo en nuestra ciudad. Lo tenemos que oficializar. Bueno, considerando esto, que existe la posibilidad de que el GAT ya no esté aquí en nuestra ciudad, suponiendo que ya el GAT no está en nuestra ciudad, nosotros, digo, como ciudad, ¿tenemos capacidad para sostener la nocturnidad más allá de que se extienda o no el horario? Mire, antes de que esté el GAT acá, la policía estaba trabajando. Nosotros consideramos que el servicio que está prestando este grupo es muy importante porque son muchos efectivos con móviles que tienen un fuerte poder disuasivo, ¿no es cierto? O sea, es muy importante. Ha sido de mucha eficacia para nosotros, cuando me preguntaba por los resultados, sabemos de que imponen respeto, autoridad, o sea, para nosotros es importante que sigan trabajando y que se extienda su permanencia. Tenemos que ser conscientes de que todo esto es producto de las gestiones que se están haciendo desde el municipio, porque otras localidades, vecinas, personas, incluso de mayor cantidad de población, no cuentan por ahí con este servicio. Por lo tanto, creemos que es algo de un poder disuasivo, como ya dije, significativo. No obstante ello, tenemos que tener presente también que cuando no estaba el GAT, las fuerzas policiales también cumplían con su rol de las locales, digamos, y el día que se vayan tenemos que seguir trabajando. Se sabe que siempre es mejor cuando tenemos más gente y cuando tenemos más móviles porque eso implica mayores recorridas, mayores posibilidades de prevención, en fin. Pero tenemos que seguir trabajando y no tengo duda que el personal de la comisaría con las diversas fuerzas policiales que tenemos acá van a hacer un buen papel, como ya lo venían desarrollando también. Secretario, bueno, como estamos en vivo, hay un mensaje de un oyente de la localidad de GAM, donde dicen si le pueden prestar un poquito más de atención a la localidad. Hay los llamados rateros que han proliferado en estos días, y bien seguramente no hay denuncias, pero la gente está tomando un poquito de miedo. ¿Habrá posibilidad de reforzar esa localidad? Sí. Bueno, usted mismo lo está diciendo que no hay denuncia. Nosotros exhortamos a la ciudadanía que cuando tenga algún problema o es, digamos, sufre algún delito que haga la denuncia, que eso va a implicar, por un lado, que se haga la investigación pertinente para ver si podemos saber quiénes son los autores de ese ilícito, y por el otro lado, tener, digamos, un panorama real de cuál es la situación de cada localidad y de qué nos va a nosotros a impulsar a ver qué medidas podemos tomar estratégicamente para tratar de prevenir esa situación. Si no tenemos conocimiento, imagínese que para mí no es necesario, y entonces esos recursos por ahí se vuelcan a otro sector. Pero si están en alguna situación como la que usted me está planteando, yo diría que hagan la denuncia, vamos a ver cuál es la situación real, cuál es el verdadero problema existente en esa localidad, y alguna medida seguramente vamos a tener que tomar. Lo que yo noto es que por ahí muchas situaciones se hablan por fuera de lo que sería el marco legal o la propia actuación de la policía. Si la policía no tiene conocimiento, si la fiscalía no tiene conocimiento, si nosotros no tenemos conocimiento, no podemos intervenir. Es más, en la comisaría local se han iniciado actuaciones de oficio de acuerdo a algunas comunicaciones que salen en las redes sociales. Pero lo que corresponde es hacer la denuncia, hacerse responsable de la denuncia que se está haciendo, eso implica un marco mayor de seriedad, darle intervención a la justicia, independientemente de eso, y a raíz de esa situación, nosotros poder tomar alguna medida que coayuve a llevar una mayor seguridad si es que hay algún problema. ¡Gracias!